Jeriel De Santis falló increíble ocasión de gol. El gol errado por el jugador Grone hubiera significado el 3 a 3. Paco Bazán reaccionó con ironía tras el blooper del nacido en Venezuela. Bienvenidos a Gol Viral, el canal que te presenta el compilado de noticias más importantes y primicias del mundo futbolero. Jeriel De Santis falló increíble gol que pudo ser el empate de Alianza Lima ante Fluminense por Copa Libertadores 2024. El delantero venezolano peruano tuvo una inmejorable oportunidad para anotar su gol para la igualdad de los íntimos, pero erró en la definición en el Maracaná. Alianza Lima protagonizaba un partidazo en condición de visitante contra Fluminense de Brasil en el marco de la jornada 6 del grupo A de la Copa Libertadores 2024. Desde el principio, el equipo nacional tuvo una propuesta agresiva de juego y acorraló a su rival que se mostró sorprendido. Fue así como Arregui abrió el marcador con un cabezazo pero luego Keno colocó la igualdad. Serna puso la ventaja hasta que apareció Marcelo para volver a meter a su escuadra en el partido. Kennedy anotó para los brasileños. De pronto, los blanquiazules tuvieron una gran ocasión para la paridad, pero Geriel de Santis falló su cabezazo. Esta acción se llevó a cabo a los 92 minutos de la contienda. Sí, cuando restaba poco tiempo para que el árbitro pite el final en el estadio Maracaná. Los dirigidos por Alejandro Restrepo se habían volcado en campo contrario teniendo en cuenta la necesidad de conseguir un triunfo. Marcelo dio un mal pase en salida y se generó un contragolpe, aunque luego supo recomponerse con una barrida para mandar el balón al saque de esquina. En eso, el técnico colombiano decidió dar ingreso a Aldair Fuentes para empezar a apelar a la vía aérea. Renzo Garcés jugó con Franco Sanelato que intentó el centro pero la pelota chocó en Renato Augusto para que se vaya al tiro de esquina. Kevin Serna fue el encargado y descargó en corto con Catriel Cabellos. El exmediocampista de Racing Club regateó a John Arias y lanzó un centro preciso para el delantero venezolano peruano que se elevó por todo lo alto y cabeceó pero su disparo no tuvo daño y acabó sin problemas en las manos del portero Fabio. En la repetición se pudo apreciar que al momento del golpeo con la cabeza, el balón rozó en sus brazos para luego quedar en posesión del guardameta de Fluminense. La transmisión enfocó al técnico Alejandro Restrepo porque era una gran ocasión de gol que pudo haber significado el empate de Alianza Lima, que habría cambiado la historia para no solo empatar sino que también para que todo el equipo adelante sus líneas y busque la victoria en el complicado escenario deportivo de la ciudad de Río de Janeiro. Otras fallas de Geriel de Santis en Alianza Lima. Esta fue la tercera ocasión clara de gol que Geriel de Santis falla en Copa Libertadores con Alianza Lima. Además las tres tienen el denominador común de que pudieron cambiar la historia del partido y darle un mejor resultado a los blanquiazules. La primera fue en la derrota por 1-0 ante Cerro Porteño en Asunción. En dicho compromiso el ciclón convirtió en la última jugada del encuentro, pero tan solo unos minutos antes, concretamente a los 90 plus 1, el exjugador de Boavista de Portugal tuvo una oportunidad inmejorable de abrir el marcador. Recibió un buen pase de Giovanni Ramos y pese a estar solo en el área pifió la pelota. El rebote le volvió a quedar nuevamente libre en el área chica, pero sacó un disparo muy débil que fue fácilmente contenido por el portero rival. La segunda chance llegó en el empate 0-0 con Colo Colo en Santiago de Chile. También se jugaban los descuentos del compromiso. Cuando Kevin Serna recibió el balón en zona contraria luego de un pase a profundidad recibido de Axel Moyano y llevó a cabo una gran jugada por la banda, para luego meter un gran pase hacia el medio. El atacante recibió el balón en la media luna, dando pequeños botes y completamente libre de marca, un contexto perfecto para sacar el derechazo y convertir. Su remate se fue muy arriba directamente a la tribuna. No estoy alegre como muchos podrían imaginar. Me duele en el alma porque hoy Alianza jugó bien. Aquí de espalda a Regui, el argentino, poniendo toda la humanidad encima de este pata como metea. Qué tal carácter, el de este pata. Mira cómo a Regui. Bueno, es que tu felicidad es tan, tu felicidad es tan pequeña. Has quedado eliminado. ¿Cómo no vas a estar triste? No has ganado un solo partido. ¿Qué pasa? ¿Por qué Alianza no puede ganar en Copa Libertadores? ¿Por qué él es tan esquivo? Si juega tan bien. Esta edición ha competido Alianza. Aquí está el empate. Bien, Sarabia. Buena mano. Alianza hasta el minuto... Esto era casi 50, si no me equivoco. Hoy vi completo el partido. Lo vi completo. Iba sosteniendo en 1-0. Cero, claro. Finalmente la calidad de un equipo brasileño, cuando el local termina por imponerse. Inmediatamente después, a los minutos, venía el segundo de Serna, que es un jugadorazo. Es un crack. El colombiano, ya con DNI peruano, que solo necesita jugar un añito más, o sea, ya al cierre de este año, podría ser convocable, podría ser llamada la selección peruana y deberá serlo. Pero viene esta joya, miren. Es una joya. Le duró a Marco Lee, a Yair, a Tony Domínguez. Le duró un minuto la felicidad. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo que así se juega si no has ganado un partido? ¡Por favor! ¡No sean grelianos! Es increíble. La verdad que a mí los hinchas a veces de Alianza en ATV me sorprenden. No pueden ser tan... tan... Yair no me va... no me va a... No, Yair no, no me puede decepcionar. Él es... él es exigente. Puedo esperarlo de Marco Lee, de Tony Domínguez. Y ahí está el tercero, de Kennedy. Ahí está. Gracias, Yair. Gracias, Yair. Tú siempre, al fin, al fin, alguien objetivo. Los otros quieren contentarse con tan poco. Nos vamos eliminados de Copa Libertadores. Sin haber ganado un partido no se puede estar feliz. No sé por qué, escúchame, no sé por qué se le hace tan difícil la alianza ganar en Copa Libertadores si juega tan bien. Yair ganó su partido. Bueno, ahora, de Santis, caramba. ¡Ay, de Santis! ¡Ay, Yair está muy molesto! Yair, el Perú quiere escuchar. Te ven, León, ruge. El Perú quiere escuchar. Ya viene, ya viene. Va a ir a dejar su cámara, ya viene. Huguita. Por favor, señor. Huguita de Alianza, sincero. Ahí está, imágenes. La felicidad de Fluminense, el vigente campeón que avanza primero en su grupo. Alianza estuvo muy cerca de clasificar a octavos. No sometió a ningún equipo. Por favor, Marco Li, no te engañes, muchachos. No te engañes. Por favor. No hay que mentirnos. No hay que mentirnos. Algo estamos haciendo muy mal a nivel de estructura que los equipos peruanos no les alcanza. Tienen que jugar al 300% para poder competir. O sea, parecía... La verdad, las cosas como son. Es como si fuera un juego de niños. Es como cuando yo juego con mi hijo. El minito tiene 7 años, entonces yo soy más rápido que él. Entonces le doy ventaja. ¿Me entiendes? Le doy ventaja. Y cuando ya yo siento, ya le aprieto el acelerador y lo paso. Eso pasó hoy. Tenías a un equipo... Olvídense que sea Alianza, es una crítica constructiva al fútbol peruano. Tenías a un equipo matándose. Y al otro equipo jugando con freno de mano. Y cuando dijeron, ya, ya sí, ya, ya, listo, ya me molestaron. ¡Pim, pum, pam, pam, pim! O sea, empataron y voltearon. ¡Taca, taca, 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 taca! Entonces yo quiero preguntarle a Yair, por favor, venga por aquí. Genuino hincha aliancista, el Perú quiere escucharte. Ven, por favor, si fuera tan amable. Es más, me voy a sacar el micrófono para que... Yair, ven. Acá estamos, mira, 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 mira mi logística, mira, mira. Bueno, nunca antes visto en la televisión peruana. Ok. ¿Qué nos falta, Yair? ¿Por qué? Escúchame. Esta, a ver, es que si hacemos números, Alianza sumó cuatro puntos, los mismos que hizo el año pasado con Chicho Salas, en donde ganó un partido y empató otro, y luego perdió todos. Alianza empató cuatro partidos. El hincha aliancista se manifiesta. Yo no voy a decir nada. No, pero, mira ahí. No, está muerto, ah. A ver, a ver, ven conmigo. No, 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 no. ¿Qué le faltó? Sí, acá está el otro hincha, la otra cara, la moneda. Ven acá, pues, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, tranquilo. Acá está el hincha aliancista. Está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdimos, pues, nada más, pero luchando. Ya, pero, pero dígame, ¿qué faltó? La defensa. Ah, ¿qué? Mejor defensa. ¡Ay, ya pedí un palo de suerte! Faltó defender mejor. Nos cuesta defender, sinceramente. Tony Domínguez tiene algo que decir, algo que decir. Este es muy hincha de Alianza. Se dieron cuenta de algo, ¿no? Los estoy presentando. Son mis chicos, son mi equipo, son los chicos en el deportivo. Todos son hinchas de Alianza. Lamentablemente. ¿Qué faltó? Concentración, nada más. Jugó bien, jugó bien. Alianza. Mierda. Mierda, pato. Mira, pato, ¿no? Otra cosa. No, concentración. Faltó. Defender mejor. Defender mejor. Defender mejor. Pero sí jugó muy bien. Pero no es... ¿Jugó bien? Pero perdió, señor. Una chela. No, señor. Paremos con esas excusas. Bien, pato, ¿ah? Otra cosa, no contigo, ¿ah? Bien. Me quedo, me quedo, me quedo con la sensación que este año Alianza, Alianza peleó, ¿ah? Me quedo con esa sensación. Ya fuera de broma, fuera de la chacota interna. Porque es chacota interna, ¿verdad? Me quedo con la sensación de que Alianza, de que Alianza pudo más. Le faltó ganar un partido. Estuvo hoy muy cerca, sinceramente, de clasificarse. Y lamentablemente el vigente campeón te dijo que no. Te dijo que no. Y de Santis, no lo... No, 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 no lo voy a matar. No, no, no sean así, no. Le quitaron la confianza al chico, pero la tuvo ahí bajo el arco, ¿ah? Qué malo, la verdad. ¡Ay, tú qué! Hasta a mí me dolió que soy hincha de la U. La tenía, estaba solo. Pero bueno, es el fútbol. Listo. Bien. Listo. Dejamos atrás Alianza, que se quedó sin Copa Libertadores y sin Copa Sudamericana. Al igual que la U, quedaron todos fuera de Sudamérica. No existimos. No somos nada. Y bueno amigos, así terminamos con el noticiero futbolero del día de hoy. Comenta cuál puede ser el problema de Geriel de Santis lo que le hace fallar tantos goles claves con Alianza Lima. Déjanos tu comentario y recuerda que nos vemos en la próxima Mi Crack Futbolero.